A ver, la tradición es que llevamos puesta la cinta para que San Blas nos proteja de la garganta durante todo el año y bueno, se compran, la llevamos una semana puesta hay unos 300 bollos más, al caer en sábado decidimos hacer más Es un día muy señalado para todos, por lo tanto no se puede faltar a la cita con nuestro patrón y para que nos, como comentaba anteriormente, nos preserve durante todo el año de la garganta tan buena falta nos hace a todos, y por lo tanto en ese sentido orgullosos de que puedan venir de que estén con nosotros y disfrutar todos juntos una fiesta familiar, ¿no? Pesan ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo creo que nunca hemos dejado de venir entonces, quizás el año que viene, además de celebrar el 50 aniversario de esta última etapa porque la banda de música de Caspe este año ha cumplido 175 años en 1842 nació la primera banda, pues el año que viene podamos celebrar 50 años que venimos aquí a Chiprana y el 50 aniversario de la banda que ahora se autodenomina Banda Municipal de Música de Caspe Queridos hermanos, hacemos hoy memoria de San Blas, obispo de Sebaste en Armenia que siguiendo la dueña de Cristo, buen pastor, entregó la vida por sus ovejas durante la persecución del emperador de Roma, Dioclesiano Tu palabra me da vida, oigamos la Señor Estas palabras que oímos hoy Señor por medio de tu voz Son testimonio de los hechos que vivió el pueblo de Dios Nosotros los cantadores, pues es muy importante por supuesto y además hoy que ha caído en sábado y vemos que hay mucha más gente de lo habitual de otros años pues que cuando cae entre semana, pues claro, no puede acudir tanta gente de los pueblos de alrededor y sobre todo de Caspe, que Caspe y Chiprana como ya sabéis siempre han estado muy unidas y más pues en un día tan grande y tan importante como este Música Bueno, San Blas es el patrón de Chiprana y por lo tanto es un día muy especial para todos los chipranescos y chipranescas y para todos los que tienen fe en San Blas y que con motivo de ello nos acompañan en este día, por lo tanto muy importante Mucho frío, pero mucha alegría de ver a San Blas Porque vivo en Barcelona, pero tengo todo aquí La casa, los campos, todo Aquí hay gente muy maja Y oye, nos gusta Chiprana mucho Venimos todos los años a San Blas Y oye, hay un ambiente muy bueno San Blas es un día grande Es el patrón del pueblo Y encima con la gente que nos visitan De fuera de Chiprana Son hijos de aquí Y los vecinos de Caspe La fiesta se hace más grande Este día es un conjunto entre traición, familiaridad No sé, es cultura No sé, o sea, da igual donde estés Que al final acabas viniendo al pueblo A lo mismo, a estar en familia Y no sé, a mí me encanta Y da igual que la pasada noche te hayas echado a las 5 de la mañana Que al día siguiente te levantas solo para venir a comer Solo para vivir estos momentos así de familiaridad No, yo lo he dicho Hacía tiempo que no nos veíamos Nos veíamos y nos reuníamos Porque es eso, se van a la universidad Ya no sabes nada de ellos Se van a otros pueblos Y ya pues bueno Entonces aquí es la manera de concentrarte con ellos Pero da gusto volver a verlos No 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 Gracias por ver el video.